Bienvenidos a una nueva edición de H2O Sports, yo soy Daniel Sánchez Peralta y estamos aquí por las plataformas de Frecuencia Ucil y UcilTV para hablar de lo que es la actualidad de fútbol nacional. Unas palabras antes acerca de los posts de Alianza Lima y Universitario a favor de lo que es el Día del Orgullo. Me parece genial que utilicen la imagen de los clubes como motores de cambio social en búsqueda de una sociedad más igualitaria y más sostenible al fin y al cabo a través del tiempo. Y vamos a dar pase, vamos a dar pase de frente a lo que ha sido las noticias más importantes. Bueno, siendo de todas maneras el COVID la principal noticia todavía en lo que es el mundo y obviamente el mundo del deporte porque han habido hasta en cuatro clubes que se ha podido detectar una cantidad, no digamos significativa, pero sí emblemática de casos y no lo digo emblemática porque son personas reconocidas las que se les han detectado, pero porque se sabe que tenemos casos de COVID en los clubes de fútbol y son el esporte cristal, universitario, boys y hoy día se ha sumado Alianza Lima a la hora de comunicar que tres de sus trabajadores contaban con el virus. Y para hablar de eso estamos con Mauro, estamos con Fernando. Mauro, ¿qué te dice esta situación? Era algo de esperarse, ¿no? Bueno, creo que era algo de esperarse, ¿no? Definitivamente creo que era normal que se presenten casos positivos en los clubes y de hecho para eso fue que se preparó que las pruebas sean con un mes de anticipación al campeonato que empieza recién a finales de julio. Entonces sí hay tiempo para trabajar, sí hay tiempo para que los clubes puedan seguir los protocolos, ¿no? A los jugadores que hayan, o jugadores o equipo del staff que haya tenido el positivo y poder trabajar en una mejor recuperación y en un buen inicio y bueno, creo que estamos a tiempo, vamos a ver cómo los clubes lo trabajan y creo que esto es una cadena, ¿no? Si bien tú has dicho que solo se ha presentado en cuatro clubes, creo que van a ser más los que vamos a ir presentando en la semana, así que espero que se pueda trabajar de buena manera. Y con Fernando, yo quiero hablar también acerca del aspecto en el que son los clubes que están situados en Lima los que han detectado estos casos, los que han comunicado sus casos. No sabemos si la situación es igual en otros clubes de provincia, pero ¿tú crees que es de esperarse? ¿Tú crees que hay casos y tal vez todavía no los han comunicado? ¿Le conviene a los clubes de provincia comunicar sus casos o no? ¿Qué te parece, Fernando? Bueno, definitivamente es prioridad y es totalmente una forma de mostrar respeto a los demás de comunicar estos casos porque es importante en cuanto a los clubes locales como Alianza Cristal U o Bois. Me parece que es una cifra controlable, como bien lo dijiste, sostenible, pero esto se debe mucho también a las pruebas moleculares. O sea, de alguna manera es preocupante porque hay trabajadores que han resultado con COVID a pesar que han sido asintomáticos, tanto de Alianza U, Cristal U y Bois, pero me parece que debe ser igual para todos los clubes, también de provincia. Las pruebas moleculares todos sabemos que es un costo. Después de esta declaración jurada, luego de que los clubes hayan firmado, la federación tiene también que respaldar de alguna manera y en los próximos días se van a dar seguramente a conocer más casos de COVID-19. Yo creo que no solamente van a ser los únicos, creo que vamos a tener que esperar, pero lo que sigue creo que es el siguiente paso, cómo sostener a los trabajadores, cómo también hacer las pruebas con los jugadores más adelante, porque acá no va a quedar esto. Ese es mi punto de vista. Y también quería hablar de la posibilidad, yo creo que cada vez empieza a ser más grande de que justamente mientras más se ven detectando casos en los clubes o de las personas involucradas en el fútbol, porque no solamente estamos hablando de clubes, estamos hablando también de árbitros, comunicadores incluso, y bueno, hasta puede ser este personal de salud también, no necesariamente involucrada con clubes sino externos. ¿Creen que es probable también de que esto retrase más lo que es el inicio de la liga que se había pautado ya a comienzos, a mitad de esta semana, si no me equivoco, en el 6 de agosto? ¿O creen de que no, de que de todas maneras hay tiempo suficiente como para poder aislar a la gente que se le ha detectado y de esa manera ya tranquilizar la situación y ir para adelante? Yo creo que sí tenemos tiempo. La cuestión está en hacer valer el tiempo. Creo que tenemos un mes en los cuales los clubes pueden prepararse de manera idónea, van a tener que seguir haciendo los resultados porque si bien han sido tres positivos ahorita, puede que se presenten otros la próxima semana, entonces es cuestión de seguir con un procedimiento y que, bueno, que llegue lo esperado, que sea que el campeonato se inicie con cero casos positivos en todos los equipos, ¿no? Porque basta con uno de un staff técnico de cualquier club para que llegue a contagiarse todos los jugadores. Entonces creo que sí tenemos tiempo, pero hay que seguir los protocolos, hay que seguir los procedimientos y hay que seguir con las pruebas, ¿no? Que los jugadores o las personas que estén infectadas respeten esto y todo se pueda seguir bajo el protocolo, ¿no? Pero creo que sí estamos a tiempo. Y Fernando, te quería preguntar algo que lo habíamos hablado un poco la semana pasada y creo que estas noticias últimamente confirman un poco, pero quería aún así saber tu opinión si crees que realmente Lima es la ciudad idónea para realizar todo este campeonato o si no hay una posibilidad de que se pueda volver a la idea planteada por el Avellejo, ¿no? Que todavía también pedía o quería que se puedan jugar partidos locales y de visita. Sí, yo creo que es idóneo para los equipos locales porque ya están acostumbrados a un rigor tanto futbolístico como la forma de vivir también y experimentar las cosas. Yo creo que le cuesta más a un equipo de provincia asentarse y todo un problema logístico también adaptarse a diferencia de un equipo local. Ante la situación que está viviendo ahora Lima, yo creo que es mucho más complicado desarrollar un buen campeonato por tantos casos de COVID, no solamente de los clubes, sino también de las personas alrededor. O sea, más casos en diferentes distritos, en diferentes partes de la capital, dificulta un poco más también el trabajo. Aparentemente los equipos están realizando las pruebas y reafirmo lo que dijo Mauro con que se tienen que seguir los protocolos necesarios para evitar que hayan contagios, de que hay tiempo hay tiempo, pero yo creo que a más casos positivos más se va a retrasar y más preocupación que va a dar de por medio. Y antes de darle pase a los muchachos ahí en fútbol internacional, quería volver a hablar un poco del tema que llegamos a tocar la semana pasada en cuanto a la declaración jurada que se tenían que firmar los clubes. Después de algunas asociaciones al final, el mismo miércoles, si no me equivoco, ya la mayoría de clubes está con cierto acuerdo en la federación pero en el fútbol ya no se hizo más ruido de lo que se había venido haciendo. Y justamente quería preguntarles lo que veníamos hablando. Solamente se llega a criticar a la federación y su actuar cuando se trata de dinero. ¿Ustedes creen que los clubes también deberían tener un componente moral a la hora de criticar o un componente de comunidad a la hora de criticar? Porque a mí me ha parecido al fin y al cabo de cómo se solucionó esto, terminó siendo un problema más individual de cada club. Porque incluso hasta cada uno de los clubes pudo poner sus términos hasta cierto punto. Pero quería hacer su opinión, Maduro Fernando. Creo, Daniel, que sí hay motivos. O sea, creo que el motivo principal siempre va a ser lo económico porque lo recalco todos los programas, creo. El fútbol ya dejó de ser fútbol y se convirtió en negocio hace ya varios años. Entonces creo que siempre va a estar impulsado por el tema económico, más aún el tema de los clubes, más aún en el contexto del COVID-19. Pero sí creo que tiene motivos porque la federación peruana y el fútbol peruano es difícil poder creer que una federación peruana pueda trabajar de manera formal o de manera justa o de manera idónea, el tema de manejos económicos hacia los clubes. Entonces creo que está impulsado por el tema económico, pero sí hay un motivo detrás de por medio que es a raíz de la informalidad. Fernando. Creo que hablar de justicia en el fútbol peruano, incluso nombrar a la federación y decirle que es justa, es un poco complicado, ¿no? Porque uno se da cuenta en la declaración jurada tantos puntos que a un club no le beneficia, como la imagen, como los sponsors que vienen a pasar a la federación. En el sentido de la que la federación va a manejar los sponsors y ha responsabilizado totalmente a los clubes. Creo que ante la presión de la federación, porque han puesto pruebas moleculares de por medio y tantas cosas más, los clubes de alguna manera tienen que acceder. Los que han demorado han sido Alianza, Cristal también, y es porque ellos están velando por su institución, no están velando exactamente por lo que pide la federación. Pero hay un protocolo que manejar y priorizar un poco más el tema de salud ante todo, ¿no? Bien lo dijo Mauro, se ha vuelto un negocio totalmente el fútbol, todo es marketing, todo es dinero, publicidad y no tenemos que obviar para nada este tema, sobre todo en un contexto desfavorable que estamos aconteciendo. Y ahora vamos con Franco, Felipe y Diego para que hablen de fútbol internacional, así que le damos el pase muchachos. Gracias por el pase Daniel, ¿qué tal? Soy Franco Solveta y me acompañan en esta ocasión Diego Guerra y Felipe Aguao para conversar sobre el plano internacional, específicamente la máxima división del fútbol español en la Liga de España, porque Real Madrid y Barcelona se encuentran peleando esta temporada por el campeonato. ¿Quién será el ganador de esta temporada? Y el Barcelona, dentro de breve, a las 3 de la tarde, para ser preciso, juega ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone en el Estadio Cap Nou. Así que, por favor, un saludo a Diego. Felipe, por favor, coméntenos, ¿qué información tienen sobre la Liga? Bueno, ¿qué tal? Hola. Sí, bueno, recordemos que el Real Madrid se encuentra en la punta de esta Liga, le ha sacado dos puntos al Barcelona, quien si logra empatar o perder en este derbi, se le complica el camino hacia el título. Y hay una noticia que está dando revuelo en todo el mundo, que ya se ha confirmado que Artur Velo es de la Juventus. Hubo una especie de intercambio con el jugador Pjanic, de este equipo, y muchos han dado su opinión acerca de este intercambio, porque Pjanic es un jugador que ya podríamos reconocer como un veterano, o sea, ya lleva tiempo jugando, tanto en la Juventus, antes estaba en la Roma, y es bueno, pero como venía Artur jugando y, de alguna forma, estaba siendo suplente en el Barcelona, Artur, pero es un jugador bueno, hizo una gran Copa América, está jugando muy bien, es un jugador clave en el medio campo, pero no entendemos por qué Barcelona ha decidido hacer este intercambio. Y ya hablando un poco con respecto a los partidos, Barcelona juega con el Atlético de Madrid, y después se enfrenta al Villarreal y al Espanyol en los siguientes partidos. Así es, un Espanyol que fue derrotado por Real Madrid hace unos días, y prácticamente aseguró su participación en la segunda división de la siguiente temporada. Comentaba lo de Artur Melo, yo opino que la directiva ha realizado esta operación, incluso sin consultarlo con el actual entrenador, por un tema de ajuste de cuentas, recordemos que Barcelona lleva, consigue una deuda muy grande, muy importante, y bueno, Artur ha sido, digamos, ese jugador que, por así hacerlo, fue sacrificado. Bueno, comentaba también de que en conferencia de prensa, su entrenador de Barcelona, comentaba de que tenía la confianza en él, que iba a seguir apostando, que no le había llevado informaciones acerca de la directiva sobre esta salida, y pues quiero consultarte, Diego Guerra, ¿cuál es la situación actual del entrenador de Barcelona? ¿Qué tal, Franco? ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo están? Bueno, sí, de acuerdo al diario ASS, si es que hay una derrota, un empate por parte de Barcelona, pues le costaría el puesto a Setién, ¿no? Y lo más seguro es que ya tendrían un reemplazo como entrenador, y sería García Pimienta. Entonces, todo depende de este partido, ¿no? Este clásico moderno, por así decirlo, si es que hay un tropiezo el día martes, ¿no? Y hablando un poco más sobre el partido en sí, tendríamos algunas sorpresas, ¿no? Lenglet regresaría al equipo titular, ya que Umtiti no ha tenido las mejores actuaciones en las últimas fechas, y junto a él estaría Semedo, Piqué, Lenglet y Alba. Después, en el centro del campo, lo formarían los veteranos Busquets, Rakitic y Vidal, y en la delantera estaría Messi y Suárez, que son fijos. Y bueno, hay una incógnita que es el tercer elemento, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el once que estaría formando el día de hoy el Barcelona. Y bueno, esperemos, pues, qué es lo que se va a desenvolver, ¿no? Bueno, si quisieran un poco más de estadísticas, ¿no? Se han visto la cara 236 veces ambos equipos, donde el Barcelona le ha ganado 28 veces más que los rojiblancos. Entonces, ahí hay 54 empates por parte de los dos equipos. Entonces, el Barcelona le lleva a una ventaja considerable. Pero bueno, en esta clase de partidos uno nunca sabe, ¿no? Las estadísticas, como se dice, son lo de menos. Así es, tras la reanudación de la liga, ambos equipos no han caído, prácticamente están invictos. Sin embargo, va a ser un duelo muy interesante de analizar. Y quiero ir contigo, Felipe Guava, para que me comentes cuál es tu pronóstico para este partido. Bueno, hay algo que justo mencionaba Diego y es el tema de... O sea, el Atlético de Madrid, de alguna forma, con las estadísticas, está debajo del Barcelona, pero siempre, siempre es un rival que le complica los partidos. Son resultados muy ajustados. Recordemos que el único partido que se enfrentaron fue por la Supercopa de España, que ganó justamente el Atlético de Madrid. El Cholo siempre sabe cómo plantearle el equipo a esta marca que tiene con Messi, ¿no? Siempre lo sabe bloquear y le da buenos resultados. Tiene una delantera muy buena con este jugador, Marcos Llorente, que viene bien. De alguna forma, no es titular, pero siempre, siempre que entra, hace un gran partido. Tiene a Joao Félix, a Diego Costa, en un gran momento. Si bien no se le han dado los resultados, el hecho de ser un partido importante porque el Atlético quiere asegurarse aquí su cupo en Champions, yo creo que va a salir con todo, ¿no? El clásico contraataque, el clásico contraataque, el jugar bien parados atrás y al medio campo y aprovechar esas salidas que tiene Barcelona muchas veces, que a veces comete errores, ¿no? Por este tema de la presión. Si el Cholo lo maneja bien, maneja bien la presión, yo creo que se puede llevar a un gran resultado. Porque tiene jugadores y tiene mucho potencial. Así es. Comentaba también, Diego, sobre esa posible alineación. También quiero recalcar que en estos últimos partidos, Kike Setién estaba apostando, digamos, por algunos jugadores jóvenes, como es el caso de Ansu Fati y el caso de Ricky Puch, quienes han tenido actuaciones muy valoradas por la prensa y por la afición catalana. Bueno, Barcelona ha empatado en su último partido, llegado con un empate de 2 a 2 ante Celta de Vigo, digamos que en esta recta final de la temporada, esos equipos que están luchando el descenso, como es el caso de Celta, quien sacó un importante punto, mantiene su distancia contra el Mallorca, quien es ante penúltimo. Digamos que esos equipos siempre se esforzan más, tienen una intensidad mayor, y suelen complicar a los que están en posiciones elevadas, como decía, en esta recta final de la temporada. Así que, repasando la tabla de posiciones, Real Madrid tiene 71 puntos, Barcelona tiene 69, y el Atlético de Madrid tiene 11 puntos menos que el Barça, tiene 58, y a 4 puntos nada más está el seguida con 54. Recordemos que el Barcelona, si por A o B empatan en puntaje, al final de la temporada, Barcelona no puede salir campeón. Eso no tiene nada que ver con la diferencia de goles, porque en esta liga predomina el resultado directo que han tenido estos dos equipos. Recordemos que en el Cup No, empataron a cero, y en el Santiago Bernabéu, Real Madrid venció al Barcelona por dos tantos a cero. Así que, muchachos, quiero ir con ustedes, tal vez sea un poco preparado esa pregunta, pero para ustedes, ¿quién es el favorito para llevarse la liga, también teniendo en cuenta el fixture que les queda a ambos equipos? Felipe. Mira, yo creo que el Real Madrid, por cómo viene, creo que se va a llevar a ese campeonato, después de algún tiempo. Bueno, el partido de mañana creo que define muchas cosas, y yo creo que el partido de mañana, el Atlético o lo empata, o lo gana. Yo sí puedo afirmar eso. Entonces, ya este partido define muchas cosas, el Real Madrid va a salir con todo, tiene mucho recambio, acordemos que este tema del coronavirus ha dado la posibilidad de que los equipos hagan hasta cinco cambios, y eso le viene bien al Real Madrid. Entonces, eso le sirve bastante ahora para aprovecharlo al máximo, y es el próximo campeón. Ok, voy contigo, Diego. Sí, yo tendría que decir lo contrario, yo creo que el Barcelona es un equipo que te puede dar la sorpresa, ¿no?, en cualquier partido. Y si bien mañana, perdón, el día de hoy, el encuentro va a estar bastante peleado, pues, pues yo creo que como viene el Barça, bueno, ambos equipos vienen bien, pero yo creo que el Barcelona se llevaría una victoria, por lo menos de 1 a 0, de 2 a 0, y después juega contra el Español, que ya como tú lo has mencionado, ya es un equipo que está descendido, entonces, digamos que ese clásico, porque ese clásico del Barcelona, de la ciudad, yo igual creo que el Barça lo tiene más fácil por el fixture, ¿no? Después creo que viene el partido contra el Osasuna, entonces, por lo menos yo creo que va a ser así. Es un clásico que ya no se va a ver la próxima temporada. Concuerdo un poco con Diego Guerra, creo que, de todas maneras, ese partido que se va a ver a las 3 de la tarde va a ser un encuentro muy bueno, las expectativas están muy altas, pero creo que va a haber una ligera ventaja por parte de Barcelona. Y, bueno, digamos que, teniendo en cuenta los partidos que le quedan, en un estadio donde no va a haber público, por ahí puede sacar ventaja, creo que los encuentros más difíciles ya pasaron contra el Celta que se juega el descenso y esos equipos del descenso le ponen el 110% en esta última etapa de la temporada, como le comentaba, le ganó el Atletic, va a jugar hoy con el Atletico Madrid. Digamos que el Real Madrid por ahí puede tener complicaciones con el Atletic de Bilbao, que va a ser, que lo va a jugar el domingo 5 de julio, pero yo me animo y mi pronóstico es de que Real Madrid se haga con esta liga, sin embargo. Así que muchachos, esto ha sido todo por hoy, nos estaremos viendo en una nueva edición. Muchas gracias. Hasta luego.